Wevear autocorrector, si sé, viste, en esta ocasión te weve yo Si yo sabía que había escrito wevear y que se te escribió mal Viste, viste, si yo también sé trolear Yo también sé trolear Ya, pues weón, no Ah, por fin Por fin Yes, llegué al jefe, weón Llegué al jefe de este puto mundo Que yo pensé que iba a pasar rápido Pero resulta que llevo dos horas Y la primera hora ni siquiera me escuché Porque así es mi vida, weón Siempre me pasa un weá Ya, vamos a matar al jefe Otra dimensión Qué bacán la transición Furan, tu humor pasó a niveles inentendibles Dime, ¿cuándo ha sido entendible mi humor, pancha? Dime Dime, respóndeme esa weá Nunca Porque mi sentido de humor es tan superior Desde que nací Que nunca he sido entendido por ustedes, pobres Pobres diablos En volar estoy curado y no me he dado cuenta Eso explicaría muchas cosas Ya, matemos al Koopa Hay que pegarle en la concha Para dominar al Al jefe Hay que pegarle en la concha No, al contrario Hay que pegarle abajo de la concha Después hay que pegarle en la guata No llevo jugando videojuegos toda mi vida Para no saber algo tan básico como eso Y eso que esta es la primera vez que me enfrento a este jefe Así que bien Eso se llama Conciencia videojueguística No, se llama Intuición videojueguística Onda, que te pasen un juego por primera vez Y saber qué hacer al tiro Otra intuición videojueguística que yo tengo Pegada Es que en cualquier juego Ya sea Plataformas 3D o plataformas 3D Es que donde sea que me ponga el juego al principio de la etapa Yo siempre me devuelvo un poquito hacia atrás Porque siempre hay algo escondido Un cofre, un ítem Siempre hay algo escondido tras la pantalla Así que yo se los recomiendo Puta, se han matado en los huevos Les recomiendo que Siempre que partan una etapa En vez de seguir hacia adelante Donde el juego quiere que ustedes vayan Devuélvanse Dense la media vuelta Siempre hay algo escondido Videojuegos 1-0-1 ¿Ya vos cuantos llevo? Llevo 2 Baby Mari La tercera es la definitiva, ¿cierto? Sí Gané Gané con Cha de tu madre A ver, ¿qué dice acá? Me sale broadcast interrumpido ¿Qué onda? Con Cha de tu madre ¿Por qué se cayó esta güey? Se está reconectando ¿Alguna especie de error ocurrió? Algún error ocurrió Pero no sé por qué Acá dice que se está intentando reconectar Esperemos Reconectate vos concha de tu madre ¡Gracias! 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 Ya, pues mierda, arréglatelo, Evo.